Música Nada que decir En el día de hoy el imputado en la audiencia pasada había solicitado que se aplazara porque era de su elección apoderar un abogado El día de hoy el abogado se presentó, tomó conocimiento del expediente y solicitó el aplazamiento a los fines de presentar presupuesto para la medida de cohesión que se le iba a conocer Acogiendo el tribunal, el aplazamiento solicitado por la defensa técnica del imputado aplazándolo para este viernes próximo a las 10 de la mañana ¿De qué estaba acusando este joven? De homicidio Este joven se asoció conjuntamente con otro al cual el Ministerio Público ya se encuentra bajo investigación y sujeto a medida de cohesión NADA QUE DECIR En el día de hoy el imputado en la audiencia pasada había solicitado que se aplazara porque era de su elección apoderar un abogado El día de hoy el abogado se presentó, tomó conocimiento del expediente y solicitó el aplazamiento a los fines de presentar presupuesto para la medida de cohesión que se le iba a conocer Acogiendo el tribunal, el aplazamiento solicitado por la defensa técnica del imputado aplazándolo para este viernes próximo a las 10 de la mañana ¿De qué estaba acusando este joven? De homicidio Este joven se asoció conjuntamente con otro al cual el Ministerio Público ya se encuentra bajo investigación y sujeto a medida de cohesión NADA QUE DECIR En el día de hoy el imputado en la audiencia pasada había solicitado que se aplazara porque era de su elección apoderar un abogado El día de hoy el abogado se presentó, tomó conocimiento del expediente y solicitó el aplazamiento a los fines de presentar presupuesto para la medida de cohesión que se le iba a conocer Acogiendo el tribunal, el aplazamiento solicitado por la defensa técnica del imputado aplazándolo para este viernes próximo a las 10 de la mañana ¿De qué estaba acusando este joven? De homicidio Este joven se asoció conjuntamente con otro al cual el Ministerio Público ya se encuentra bajo investigación y sujeto a medida de cohesión